Música Hola será, señor y señora, hola será Mi alma, mi alma, hola será Mi vida, mi vida, yo te canto Aliviar, hola será Señor y señora, hola será Mi alma, mi alma, hola será Mi vida, mi vida, yo te canto Yo te canto por la vida Yo quiero libertad, yo quiero valorar Cuando te dejo bailar, tengo alegría Cuando te dejo bailar, tengo alegría Mi vida, mi vida, yo te canto Yo quiero valorar, yo te canto Yo quiero valorar, yo te canto Yo quiero valorar, yo te canto Cuando te dejo bailar, yo te canto Aliviar, hola será Mi alma, mi alma, hola será Mi vida, mi vida, yo te canto Aliviar, hola será Señor y señora, hola será Mi alma, mi alma, hola será Mi vida, mi vida, yo te canto Mi vida, mi vida, yo te canto Yo te canto por la vida Mi vida, hola soy tú Yo te canto por la vida Yo te canto por la vida Mi alma, mi vida, yo te canto Yo te canto por la vida Y yo te canto por la vida Y yo te canto por la vida Quiero yo, bonacera, señor y señora, bonacera, mi alma, mi alma, bonacera, mi vida, mi vida, yo te canto. Ay, mi vida, bonacera, señor y señora, bonacera, mi alma, mi alma, mi alma, bonacera, mi vida, mi vida, yo te canto, yo te canto con la vida.